Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a grabar este video para avanzar con parte de lo que tenemos pendiente. Les voy a dejar aquí, si se fijan aquí del lado derecho, tengo una pequeña referencia y les voy a escribir hola. Ahí se fijan que está esta palabra hola. De repente me van a ver apretar Command y Option y Control y Shift. Y también aquí, por ejemplo, si hago Control y hago Command C, hago Copy y demás. Entonces ahí ustedes van a ver algunos de los comandos y también ocasionalmente por aquí les voy a poner la referencia a la que tenemos que irnos. Entonces la referencia en la que tenemos que ir ahorita es la 1152 en este momento y eso es a donde vamos a ir para avanzar con el tema. Empezamos con lo que es el Universe View. La vista de universo se puede abrir desde View y aquí, por ejemplo, en donde dice Other Displays, tenemos la vista de universo, que en este caso está activa y aparentemente no veíamos nada. Ahorita que la desactivé, está esta vista que está aquí arriba, en donde hay un cuadrito pequeñito, este cuadrito blanco que estoy desplazando ahora. Esto representa lo que tengo en mi ventana de edición. Perdón, también la vista de edición se puede hacer o abrir desde aquí y aquí podemos activar o desactivar la vista de Universe del lado derecho. Entonces, ¿de qué depende? Depende mucho del zoom. Si yo le doy zoom más pequeño y hago estos canales más grandes o más pequeñitos, dependiendo del tamaño que tenga esto, la vista de universo cambia y vean como ahora este recuadro blanco es muy grande. Me permite navegar entre todos mis canales. Si por alguna razón yo hago esto extremadamente alto y tal vez un zoom un poquito más grande, así por ejemplo, entonces esta barrita blanca que está en la vista de universo me permite desplazarme hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados y demás. Recordemos que si le damos doble clic a la herramienta de zoom, todo se regresa a la normalidad y también puedo volver a poner esto, digamos, de aquí. Esto es lo que está en la referencia que les puse hace rato. Podemos cambiar el tamaño, reajustar el tamaño y en la referencia 153 o esta de aquí, vean cómo está cambiando también el zoom. Esto está interesante porque cada vez que aprieto las letritas o los números 1, 1 y 2 y 3, se están invocando estas teclas que están aquí arriba de los zoom presets, pero bueno, no se me saquen de onda. Esto simplemente es para que aparezca un numerito allá abajo. Podemos desplazar lo que es la ventanita virtual de la vista de universo para navegar en toda la sesión. Tip, la vista de universo es una vista en miniatura de nuestra sesión. Ok, vamos a hablar un poquito sobre selecciones y en este caso nos vamos a la referencia 1153 y 1154. Déjenme poner esto aquí, 1153. Ahí está la referencia y cada vez para borrar esto tengo que apretar Command o alguna otra de las teclas. Pero bueno, recordemos, vean el cuadrito que está abajo a la derecha. Tengo Command, que es lo que estoy apretando en este momento. Tengo Option. Para la PC, si estás trabajando en Windows, en vez de Command vas a apretar Control. Esta tecla que es Option en la PC es Alt. Es exactamente lo mismo, nada más que aquí vamos a asociar este simbolito. Luego tenemos Control, que es esta. En una máquina Windows, esta tecla de Control es la teclita del simbolito de Windows. Y también tenemos Shift, esta tecla de acá. Vale, esos son los comandos que vamos a hacer. Estoy en la referencia 1153 y hasta abajo en la 1153 nos hablan de este botón que se llama Link Timeline y Edit Selection. Ok, básicamente si yo hago una selección en cualquier parte de mi sesión, esta selección que estoy haciendo abajo en donde está la forma de la onda me sirve para editar. Por ejemplo, puedo darle Command C para hacer Copy y luego irme a otro canal y darle Command V o Command V. Y va a ser el pegado. Siempre que hagamos una selección aquí abajo es una selección de edición. Y arriba, en esta sección, tenemos una parte de lo que se va a reproducir. Entonces en esencia tenemos dos cursores. El cursor de edición, que es el que está aquí abajo, y el cursor de Playback o el cursor del Timeline que está arriba. Si yo le doy Playback a esto, en donde seleccione, se va a escuchar lo que va desde el principio al fin en las flechas que están arriba. Pero si hago Copy, se va a copiar lo que está abajo. Entonces, ojo con eso porque son dos Timelines o dos ediciones o dos cursores diferentes que se indican aquí arriba, cerca de la lupa. Aquí, desde cerca del Zoomer, justo abajo del Zoomer, tenemos esto que es el Link Timeline y Edit Selection. Entonces eso es importante saberlo. Para este curso recomiendo siempre que esté activo. Entonces, si tengo cualquier herramienta, por decir el selector, y hago una selección, siempre se van a actualizar los números que están aquí arriba a la derecha, que me indican dónde empieza y dónde termina la selección y cuánto dura. En este caso tengo todo seleccionado en compases, pero también podría pasarme a minutos y segundos. Y cualquier cosa en vivo, en el instante que seleccionas algo, te dice en este caso que empieza en el segundo 2 con 480 milisegundos, que termina en el 3 con 690, y que esta selección dura un segundo con 209 milisegundos. Entonces, esto es nuestra referencia. Vamos a poner aquí 1154. Ahí está. 1154 es la referencia en la que puedes encontrar esto. De hecho, en la figura 8.3 viene un ejemplo de esto. Estos numeritos que les acabo de mostrar también aparecen en la ventana de transporte. Déjenme cambiarme aquí a, por ejemplo, el Zoom 2 o el Zoom 1. Ahí. Si yo selecciono algo, estos números se actualizan también aquí abajo, en donde está el Start y el End y el Length. Esto nos sirve mucho para hacer ediciones, porque también podemos poner los números aquí. Supongamos que yo quiero hacer una selección a partir de aquí, donde tengo el cursor, y quiero hacer una selección de exactamente 3 segundos. En vez de adivinar y poner esto con el selector, yo puedo poner mi selector ahí, y luego aquí abajo decirle 3 y Enter. O Return. Entonces, automáticamente hago una selección de 3. O quiero empezar una selección en el segundo 10, y que dure 5 segundos. Entonces, aquí puedo hacer esto con los números. Me sirve igual. En este caso, que es una canción que ya tiene los compases, y le doy Playback. Ahí escuchamos una batería y luego una guitarra. Podemos seleccionar desde los compases. Entonces, por ejemplo, si me quiero ir al compás 8, le puedo dar 8, Return o Enter, y luego seleccionar 3 compases o 5 compases. O 4 compases, que 5 compases no tienen mucho sentido en este caso. Pero ahí podría irme del 8 al 12, que realmente tendría más lógica irnos del 9 y luego 4 compases, porque estoy empezando en el 1. Entonces, ahí tengo una frase de 4 compases. Ok, bueno. Déjenme borrar esto que está apareciendo aquí abajo. Ahí están viendo en vivo los shortcuts que estoy poniendo los comandos. También me puedo meter, por ejemplo, en el cuadro del Start aquí arriba. Vamos a darle un zoom para que lo vean más cerca. Uy, perdón. Ahí está. Y puedo con las flechas subir o bajar. Flecha hacia arriba y hacia abajo. Y cada vez que aprietas una flecha, aparece esto. También con la flecha a la derecha, me puedo mover un campo a la derecha y luego subir estos campos o este de acá. Ajá. Con las flechas. Esto es importante saberlo, porque si yo le pongo, por ejemplo, aquí 15, vamos a suponer que estoy en el 13-2. Me regreso al 13 y aprieto 15. En ese momento, todo lo que está a la derecha del 15 se volvió a los valores nominales o a los valores de fábrica. Entonces, si estoy, por ejemplo, trabajando en minutos y segundos, a ver si no desmarea esto. Si yo me quiero ir al minuto 8, aquí, minuto 8, todo lo que está a la derecha se me borró y quedó en ceros. Tal vez yo no quiero eso. Apreté Escape ahora. Y tal vez quiero irme solo al minuto 1. Entonces puedo darle clic en el 0 y con la flecha subir 1. Y tal vez, bueno, aquí con la diagonal, fíjense qué chistoso, con la diagonal me voy moviendo entre los diferentes campos. Como no confirmé el número, entonces no se registró. Ahorita me fui con la flecha a la derecha, con la diagonal del... Ah, no lo está haciendo. Uno, tengo que darle Enter, perdón. Entonces, hay que confirmar con Enter. Pero aquí podemos poner números o podemos navegar con las flechitas. ¿Sale? Eso también puede llegar a ser muy práctico para hacer selecciones súper, súper, súper precisa. Justamente después de la figura 8.5 en la referencia 11.55, vamos a poner aquí 11.55 para que lo tengan de referencia. Abajito de la figura 8.5 nos dice que es importantísimo apretar Return o Enter para lograr esto. Hay una diferencia entre Return y Enter. A ver si puedo abrir aquí el teclado. A ver, déjenme ver si puedo aquí abrir la vista del teclado. Aquí está la vista del teclado. Esta tecla de aquí es Return y esta tecla de acá es Enter. Son cosas diferentes. En el teclado numérico tengo Enter y aquí tengo Return. ¿Sale? Vamos a ver cómo se ve el Return aquí en el simbolito. Ahí lo tienen. Y el... Perdón, eso fue Enter y esto es el Return. Parece muy similar ahí, pero, pues bueno, esto es un poquito la diferencia Return y Enter. ¿Va? Vamos a cerrar este tecladito. En su... Referencia 11.55 vienen dos indicadores. Uno dice que cuando tecleamos un valor aquí, por ejemplo, no sé, vamos a ponernos de este lado. Aquí, en cualquier lugar. Tengo una... Hago una selección, por decirlo. Si me voy a los números, tanto en la ventana de transporte como en la otra ventana, si yo pongo un número, todo lo que está del lado derecho se va a ir a ceros. Entonces, aquí pongo dos. Todo lo que está del lado derecho se va a ir a ceros. Eso ya lo acabamos de ver. En cambio, si le doy clic y subo con las flechas, puedo modificar ese número sin afectar los demás y también me puedo ir a la derecha sin afectar lo que está a la derecha y luego darle Return o Enter para decirle a Pro Tools que ya estoy de acuerdo con esto. ¿Ok? Hay una funcionalidad bien interesante que es la segunda, el segundo indicador en su referencia 1155. Y déjenme borrar este indicador, la ventanita de aquí abajo. De hecho, lo voy a mover un poquito más para acá para que se vea un poquito mejor. Puedo hacer funciones de calculadora. Ahorita estamos en el 14600, 14.600. Este es el cursor que tengo. Si yo aprieto igual del teclado numérico, ajá, y vamos a ver. Aquí estamos. Vamos al 16.400 para estar exactamente donde estábamos hace rato. Si yo aprieto igual del teclado numérico y luego le digo más. No es cierto. Algo no me está dejando hacer aquí. Discúlpenme. Pero voy a entrar aquí. Sale normalmente con el igual o con el asterisco. Me deja ir ahí, pero no me lo está permitiendo. Bueno, discúlpenme. Ahí vamos. Vamos a darle aquí clic y ahora si le doy más, le puedo decir vete tres segundos más a la derecha y luego enter y me hace el cálculo para irnos al segundo 19. Es decir, tres segundos más a la derecha de lo que estábamos. Vamos a volver a hacer esto. Si le doy clic a cualquiera de estos números, cualquiera de estos en el contador principal y le digo ahora vete menos desde el teclado numérico ocho segundos, por ejemplo, ocho segundos con 200 milisegundos y le doy enter entonces me lleva al 11.200 y eso también puede ser bastante práctico para hacer algunas funcionalidades de calculadora. Esto es como decía en la referencia 11.55. También habíamos visto que la selección que hice la puedo ajustar con el selector desplazando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero también arriba estas flechas azules las puedo mover un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Estas flechas cambian de color a rojo si tienes algún canal listo para grabar. En este caso no lo tengo y van a ser simplemente los indicadores de dónde a dónde vas a reproducir. Insisto, esto que se ve aquí arriba es la selección de la línea de tiempo porque ahí está la línea de tiempo. Se llama el timeline selector o el cursor de timeline. Es en donde vamos a reproducir y esto de aquí abajo es la línea de la selección de edición. Es decir, si copio o pego o hago cosas de edición va a tomar en cuenta esto. Otro detalle importante por ahí en su figura 8.6 pueden revisar esto. Otro detalle importante es que yo no puedo hacer comandos de edición a menos de que seleccione algo. Se fijan que el cursor está parpadeando. Aquí tengo un cursorcito. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ese cursor está parpadeando. Si yo tengo un cursor que está parpadeando no puedo hacer muchos de los comandos de edición porque no tengo nada seleccionado. Tengo que seleccionar y en el momento en el que seleccionas tu cursor deja de parpadear. ¿Sale? Entonces vamos de regreso aquí cerca donde está la lupa y con el timeline y edit selector el link timeline y edit selector activado. Este botón que estoy activando ahí está en azul. Vamos a hacer algunas cosas. Podemos seleccionar con el grabber. El grabber es la manita. Entonces si yo uso la manita yo puedo seleccionar directamente todo un clip así como esto. O aquí o acá o acá. Totalmente fácil muy sencillo simplemente le doy clic y puedo seleccionar. Cuando le doy doble clic esto me abre una ventanita en donde puedo cambiar el nombre de lo que estoy de lo que estoy representando ahí de lo que quiero poner como el nombre del clip. También puedo seleccionar con el selector entonces vamos a ver este track un poquito más alto. Yo puedo seleccionar con el selector porque obviamente el selector no sirve para seleccionar pero si le doy doble clic con el selector sobre un clip entonces selecciona todo el clip. Entonces un clip un clic con la manita o con el grabber y dos clics con el selector sirven para lo mismo. Esto viene en su referencia 1156 1156 1156 perdón pero es que algo hice ahí de un playback esto ahorita vean que estoy apretando R y estoy haciendo suma out y demás esto de tener aquí abajo los numeritos está bien pero también de repente como que me saca de onda perdonen ustedes otra cosa interesante es que si tengo varios clips fíjense lo que va a hacer con la mano con el grabber voy a hacer option y voy a arrastrar esto para acá y luego otra vez para acá y tal vez este también lo arrastramos para aquí y luego lo arrastramos otra vez más hasta la derecha un poco más ahí tengo muchos clips en este canal si yo aprieto selector tres veces en cualquier parte del canal tres veces un, dos, tres me selecciona absolutamente todo lo que tenemos en el canal y esto puede ser muy práctico para seleccionar todo lo que hay y ver si por ejemplo el lado derecho tenemos algún huerfanito de un clip que no necesitemos entonces otra cosa interesante es que con return del teclado normal nos regresamos al inicio de la sesión vamos a darle salvar comando S y que más tenemos ahí en la figura 8-7 vemos lo de los números que están aquí arriba inicio final y duración de lo que estás seleccionando si aquí abajo dice cero en la duración significa que no hay selección y eso es una forma elegante o tal vez compleja de decir que el cursor está parpadeando y que no tenemos una selección y por lo tanto no podemos hacer operaciones de por ejemplo copiar o duplicar o repetir y hacer otras cosas que vean aquí siempre para las operaciones de edición necesitamos tener una edición en la referencia 11-57 a ver vamos a poner aquí 11-57 a ver si esto nos ayuda estoy ahorita usando el teclado numérico en la referencia 11-57 nos dice que podemos usar la tecla slash del teclado numérico para navegar entre los diferentes campos por decir algo si estoy en el 8 del inicio con la tecla de diagonal me puedo pasar al final o al campo de final y con diagonal me puedo pasar a length o duración y luego con las flechas puedo navegar hacia un lado o hacia el otro eso funciona también en la ventana de transporte si estoy aquí en el 8 diagonal me lleva al siguiente renglón y ahí me va pasando entre un renglón y otro vean como va alternando si estoy apretando múltiples veces la diagonal y si estoy en la ventana de edición se va cambiando entre estas secciones vamos a hacer un zoom aquí para que lo vean de cerca estoy aquí faroleando con el zoom de esta computadora estoy grabando con un programa que se llama ScreenFlow y espero que este video les sirva ¿sale? bueno ¿cómo trabajamos con selecciones? bien importante insistimos mucho en activar este botón que es el link timeline y edit selection ok las flechitas representan donde voy a hacer reproducción y estos como corchetes significan donde estoy haciendo la edición les voy a mostrar algo voy a deshabilitarlo es más voy a seleccionar aquí y vamos a ver un poquito de zoom ahí estamos con la tecla T puedo dar zoom y ahora voy a deshabilitar el link timeline y edit selection que por cierto se puede habilitar desde options aquí está link timeline y edit selection porque en options recordemos que podemos activar y desactivar cosas si yo ahora selecciono aquí en otro lugar tengo dos cursores no sé si los llegan a ver aquí tenemos un cursor de corchetes y más a la izquierda tenemos un cursor de unas flechas azules esto es complejo porque seleccioné aquí abajo a la derecha y cuando le doy playback o reproducir mi cursor se va a la izquierda entonces como que no tiene mucha lógica por lo tanto si queremos evitar este tipo de cosas podemos activar el link timeline y edit selection para que los dos cursores siempre estén juntos esto viene en la figura 8-8 y pasémonos a la referencia 11-58 11-58 ahí estamos y en esta referencia nos enseñan cómo seleccionar en múltiples canales ajá también quiero hacer notar algo aquí a la derecha del link timeline y edit selection tenemos otro botón que se parece nada más que este vincula o si vincula básicamente el link es vincular vincula los tracks o las pistas con la edición este está activo y vamos a ver qué hace si yo selecciono en este canal que se llama la Celestina y selecciono también se selecciona el canal correspondiente en donde estoy haciendo la selección si me voy al canal que se llama Bataka y selecciono se selecciona el canal de Bataka si me voy al canal de hasta abajo que dice Delays y selecciono también se selecciona el canal pero si ahora tengo mi selección en el canal Delays y le doy click por ejemplo al canal de Bataka al nombre del canal de Bataka entonces mi selección cambia al canal al que le dé click y ya habíamos visto que si le doy Command yo puedo agregarle a un canal otro canal ahorita le apreté Option perdón vamos a seleccionar uno y Command un segundo canal aunque no esté junto y un tercer canal también se agregan las selecciones entonces una manera rápida de seleccionar en múltiples canales y esto insisto está en la 1158 1158 tenemos la manera de hacer esto selecciono hacia abajo arrastro de izquierda a derecha y luego hacia abajo ahí estoy seleccionando en canales adyacentes también puedo seleccionar y luego como tengo activado el link track y edit selection con Command puedo darle click en la pleca del nombre de otro canal y ahí está déjenme hacer algo voy a hacer algo aquí en las preferencias se fijan que cada vez que pongo mi cursor cerca de algo me aparece el nombre de esto ahorita lo voy a deshabilitar para no estorbar tanto aquí entonces ahora si me voy para acá no dice Link Timeline y Edit Selection les podría decir que esto es lo mismo que viene aquí Link Timeline y Edit Selection entonces una manera de seleccionar en múltiples canales es hago primero una selección y luego Command y le doy click en la pleca del canal y en la pleca de otro canal para agregarle a la selección también recordemos que puedo hacer un rango de selección voy a mover la ventana de transporte un poquito más para acá si estoy en el canal click y aprieto shift hasta el canal clean de eGuitar se selecciona todo un rango de aquí arriba para abajo entonces si tengo hecha una selección vamos a hacer una selección aquí en el click por ejemplo y luego le doy shift click hasta delays también se va a seleccionar todo esto estas son múltiples formas de seleccionar ok en su referencia 1158 vienen todos estos detalles por ahí abajo a la izquierda no sé si llegan a ver vienen también unos numeritos probablemente se llegan a ver ahí eso es el número de la referencia digital de su guía de estudio en caso de que la tengan y eso puede llegar a ser muy útil también para que vean donde andamos ok que vamos a ver en la referencia 1159 1159 que en su guía de estudio es esta referencia que apareció justo ahí abajito esa de ahí la de la izquierda tenemos esta onda del link track y edit selection y podemos hacer shift click en los canales command click es lo que les acabo de mostrar para que sirve la tecla de tabulador vamos a ver donde está la tecla de tabulador aquí abrimos el teclado virtual esta tecla que está a la izquierda de la q esta es la tecla de tabulador esta de aquí esta va la tecla de tabulador me sirve para navegar hacia la derecha entonces se acuerdan que aquí tengo múltiples clips dentro de un track si me pongo a la izquierda de este clip y aprieto tabulador una vez vamos a borrar aquí la pizarrita esta de ahí si le doy tabulador este cursor se va a ir hacia la derecha ahí se fue a la derecha otra vez estoy aquí y le doy una vez en el tabulador y entonces se mueve a la derecha eso es para lo que sirve el tabulador si tengo activado el tabulador a transitorios que es este indicador aquí cerca del grabber del zoomer este este es el tabulador a transitorios entonces en vez de irse al final de este clip como lo hizo anteriormente se va a ir al siguiente transitorio esto se va a notar mucho aquí cuando le des zoom si estoy por ejemplo acá aquí tengo mi cursor y le doy tabulador se va a ir al siguiente ah no lo hizo ya vi por qué yo solito lo deshabilité normalmente se va al final ahí está al final del clip ok pero si activo el tabulador a transitorios que por cierto en la referencia 1160 1160 tenemos esta referencia y con el tabulador a transitorios me voy a ir al siguiente pico de señal tabulador miren que va a pasar este se va acá y luego tabulador se va a pasar un poquito más a la derecha un poquito más a la derecha me va a encontrar los puntos interesantes en donde hay alguna transición fuerte de sonido de silencio a sonido y me va a encontrar los picos y esto es muy útil para hacer ciertas ediciones ok muy bien para activar el tabulador a transitorios vamos a mostrarlo aquí puedo apretar option command tabulador y vean como se activa o se desactiva otra vez option command tabulador ven como aquí arriba se activa y se desactiva option command tabulador option command tabulador esto viene en su guía de estudio muy cerca de la figura 8.8.13 voy a desactivar el tabulador a transitorios le voy a dar un poquito de zoom pero zoom out ahí está y si estoy por ejemplo aquí en medio y quiero irme hacia la derecha con tabulador me voy a la derecha hay que tener cuidado que el tabulador no lo dejes apretado porque entonces se sigue yendo a la derecha y se avanza avanza muy rápido si yo además de irme a la derecha quiero seleccionar puedo apretar shift shift es básicamente un sinónimo de selección shift y tabulador y miren que cool esto me lleva hasta el final pero además selecciona o si estoy en algún lugar intermedio de aquí quiero seleccionar de aquí hasta el inicio del siguiente clip puedo darle shift tabulador ok entonces pues bueno eso es una de las opciones ya vimos lo de la tecla del tabulador a transitorios en su referencia 1161 vienen más detalles ahí abajo viene la página también entonces hay una un indicador en su referencia 1161 que nos dice que el tabulador a transitorios no puedes ajustar lo que se llama el umbral o el threshold de a partir de qué punto considera que algo de sonido o no esto ya viene seteado por fábrica ajá déjenme revisar algo por acá estoy peinando aquí la guía de estudio a ver si no se me fue algo cómo vamos hasta ahorita espero que este video esté sirviendo yo sé que no es lo ideal lo ideal es que esto lo lo veamos en clase pero tal vez así podemos avanzar un poco y les quiero mostrar aquí otra otra manera de navegar se acuerdan que option es como una tecla super poderosa que nos permite hacer cosas en todos los canales pero también es una tecla que por ejemplo si tengo el 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 zoomer y le doy zoom con clic y aprieto option el zoom se hace una lupa con un menos y hace la operación inversa si tengo el trimmer este de aquí y quiero recortar el inicio es una como pinzita o grapita que ve hacia la derecha obviamente tengo que estar dentro del clip para hacer esto si voy a la derecha este clip cambia de dirección si yo quiero cambiar la dirección de esta pinzita puedo apretar option como apretando option cambia de dirección entonces también option es una de estas teclas que nos permite hacer las cosas al revés o en sentido contrario por lo tanto si yo le apretaba tabulador me voy de aquí hacia la derecha y si aprieto shift tabulador estoy seleccionando hacia la derecha pero también me puedo ir a la izquierda como con option tabulador con option tabulador me desplazo a la izquierda al revés en vez de tabulador a la derecha me estoy yendo a la izquierda y si además quiero seleccionar puedo apretar option shift tabulador y me voy uno a la izquierda o por ejemplo desde aquí en medio de este clip me puedo ir option shift tabulador a la izquierda otra vez option shift tabulador a la izquierda y ahí está voy a dejar apretado tabulador para que vean que es un repetidor y vean como se va hasta el final return nos lleva al inicio entonces aquí va otro atajo como diría Felipe Capilla feliz si me quiero ir al inicio de donde estoy con mi cursor aprieto return pero si quiero seleccionar hasta el inicio aprieto shift return y entonces me voy hasta el inicio y además selecciono si me quisiera ir hasta el final de la sesión return me lleva al inicio pero no quiero al inicio quiero irme al revés entonces aprieto option return y me voy hasta el final ok entonces ahí tenemos varias cosas por ejemplo option shift return me lleva hasta el final y además selecciona ok es muy bueno al final de una sesión volver a darle return para que todo se regrese a su ubicación por default muy bien estoy otra vez en la referencia 1161 y vamos a ver cómo podemos ajustar el tamaño de las pistas una manera de ajustar el tamaño de las pistas es con esto aquí le puedo dar jumbo o le puedo dar pequeño o mini micro entonces esto es para cambiar un canal también me puedo ir justo aquí en donde está la división entre los dos canales darle clic y arrastrar entonces esto si lo hacemos acá me voy haciendo esto en tamaños diferentes pero si quisiera hacerle esto a todos los canales puedo apretar option luego clic en uno de los canales y poner todos por ejemplo en mini y vean cómo todos se hicieron del tamaño mini o del tamaño pequeño o del tamaño grande esto es una tecla super poderosa option o alt y en la referencia 1162 tenemos estos ejemplos en la figura 817 tenemos también aquí estos datos ok cuando hacemos un canal pequeñito vamos a anotar algo este canal de la celestina lo voy a hacer muy grande de hecho apreté option vamos a poner option en mini y solo este canal lo voy a hacer muy grande del lado izquierdo acá tengo todos los detalles del canal a ver si puedo hacer esto un momentito tengo que configurar pero bueno miren aquí como aparece waveform aparecen los botones de grabar de mute de solo si es audio elástico etc esto aparece perfectamente bien pero en otros canales como este de bataka no aparece si esto no te aparece del lado izquierdo vas a tener un triangulito en donde le das click y aquí te aparecen la altura de los canales y los playlists y otros botones que no estás viendo porque el canal se hizo de tamaño muy pequeñito tienes dos opciones hacer este canal más grande o darle click en el triangulito que está a la izquierda del nombre para accesar los demás menús que están ocultos esto es lo que viene en el indicador de su referencia justo después de la figura 817 si somos muy observadores aquí tenemos unas líneas estas líneas de acá que van desde lo más alto hasta lo más bajo y esto nos indica cuál es la máxima amplitud de esta onda que se grabó yo aquí arriba con las herramientas de zoom le puedo bajar un poco o un mucho a esto le puedo subir o bajar y voltemos para acá y vean como estas líneas se hacen más pequeñitas estos indicadores nos dicen cuál es la amplitud máxima y la mínima y el valor de 0 que es cuando la señal digamos está en silencio por decirlo de alguna forma entonces aquí también podemos hacer esto y si le damos doble clic a la lupa todo regresa a su tamaño original ok referencia 1163 mucho de lo que acabo de explicar de la referencia 1163 1163 ahorita estoy apretando 3 si quiere grabar pero no puedo grabar justamente porque estoy usando el teclado numérico para poner estas numeritos numeritos tengo que encontrar una manera de de hacer esto de otra forma pero bueno ahí estamos 1163 figura 819 dice que todos los canales se pueden poner iguales con la tecla option o con la tecla alt que es lo mismo y si por alguna razón estás moviendo esto y quieres evitar que esto se mueva como en escalones así muy bruscos una vez que lo estés moviendo le puedes apretar command entonces esto se vuelve totalmente elástico suavecito entonces después de estar moviendo esto ahorita solté command después de estar moviendo la altura del canal le puedes apretar command y se hacen suavecitos muy bien vamos a ver cómo cambiar el orden de las pistas eso es muy fácil tenemos tres maneras de cambiar el orden de las pistas le doy click a la pista del lado izquierdo en la ventana de edición y arrastro hacia arriba o hacia abajo entonces puedo cambiar por ejemplo celestina para que esté más abajo o después del master y tú ahí puedes ir cambiando el orden de los canales si tienes más de un canal seleccionado se van a mover todos los canales seleccionados en grupos para abajo o para arriba esto es en la ventana de edición también me puedo ir a la ventana de mezcla y voy a cerrar temporalmente la ventana de edición y podemos mover a la izquierda o a la derecha aparece como una línea amarilla para indicarte dónde vas a dejar este canal cuando lo sueltes pero les mencioné que hay tres formas resulta que en las dos ventanas del lado izquierdo tenemos nuestra vista de las pistas y ahí también le podemos dar clic a la pista y arrastrar para arriba y para abajo y esto es igual en ambas ventanas en la de edición y en la de mezcla podemos abrir al lado izquierdo la vista de los tracks o de las pistas y mover para arriba y para abajo ok estas son las tres formas de cambiar el orden de las pistas en su referencia 1164 vamos a ver si no me hace nada raro 1164 eso está muy bien ahí tenemos la referencia vienen varias figuras de cómo cambiar el orden de las pistas figura 820 como usamos la herramienta de zoom ya vimos algunas cosas la herramienta de zoom está muy sencilla le damos clic y clic podemos arrastrar y entonces esto que estoy arrastrando va a llenar la ventana de edición también puedo hacer option para darle zoom inverso y vamos a hacer esto un poquito más grande si le doy simplemente un clic y otra vez clic me acerca la onda en donde le estoy dando clic o si hago un recuadro este recuadro va a crecer para llenar todo lo que tengo en la ventana de edición y puedo llegar a ver samples incluso aquí arriba con la herramienta de zoom vertical puedo ver la onda más grande pero esto no quiere decir que vaya a sonar más fuerte únicamente es una referencia doble clic a la herramienta de zoom me regresa para que yo pueda ver todo absolutamente todo lo que tengo en mi sesión entonces en la referencia 1165 viene esto que le damos doble clic al zoomer para ver toda la sesión option clic al zoomer para ver al revés podemos ver un rango así y también podemos tener otra cosa que se llama zoom toggle pero antes de eso quiero mostrarles que si hago command y luego arrastro en vez de marcar digamos de arriba hasta abajo yo puedo seleccionar un cuadro y este cuadro es el que se va a amplificar tanto vertical como horizontalmente no quiere decir que suene más fuerte pero este es un zoom de marquesina o de un marco entonces esta es una manera de hacer zoom hay un botón muy cerca de la lupa o del zoomer este que está a la izquierda a veces aparece abajo de la lupa dependiendo de la versión de Pro Tools que tengas se llama zoom toggle toggle es activar o desactivar con la misma tecla esto es muy práctico váyanse a la figura 823 de la referencia 1165 y ahí tenemos este zoom toggle para que me sirve eso es algo increíblemente práctico porque si estoy con esto muy pequeñito vamos a poner todos los canales en mini o en micro y tengo seleccionado un pedacito de audio aquí este micro pedazo de audio si yo quisiera verlo completo tendría que darle zoom y abrir y no se que tanta cosa le puedo dar click al zoom toggle y ahora esto se ve grande y si le vuelvo a dar click se hace chiquito y se vuelve a ser grande y se hace chiquito esto se puede hacer con la tecla E ok E de expandir el zoom entonces puede llegar a ser tremendamente útil para ver una vista detallada de lo que estás queriendo observar hace rato mostré también las herramientas de zoom vámonos aquí arriba estas herramientas de zoom si le doy click y arrastro a la izquierda ahí se está moviendo la ventanita pero ven como también déjenme quitarle el zoom si le doy click y a la izquierda todo lo que veo se hace más angosto o más pequeño horizontalmente o más a la derecha esto estoy haciéndole click y arrastrándolo en estos botones también le puedo dar solo click al botón de la derecha o click al botón de la izquierda aquí arriba en estos botoncitos en este o en este y tenemos los botones del zoom vertical para ver la onda mucho más alta o mucho más pequeñita aquí estoy como mareándolos perdón ajá vuelvo a insistir esto no hace que la onda se amplifique simplemente la estás viendo con más detalle para que puede llegar a servir esto digamos que aquí encontramos algo le diste zoom y en esta parte de aquí tú sabes que hay un ruidito pero este ruidito es tan pequeñito aquí que no lo ves entonces podemos subirle un poquito a la forma de la onda y aquí vemos que hay un ruidito y ese tal vez podemos hacer un tratamiento de ruido o algo para eliminar este tipo de cosas doble click a la lupa me regresa toda su normalidad ok figura 824 vienen detalles de cómo hacer zoom horizontal y vertical y los botones de MIDI en este caso estos botones de aquí arriba que están a la derecha estos botones me permiten hacer las notas MIDI más grandes o más chicas estas ahorita no están afectando absolutamente nada de las notas pero les quiero mostrar algo vamos a abrir una pista de MIDI para fines prácticos aunque no suenen no importa pero vamos a poner una pista MIDI ahí está aquí tengo una pista MIDI y vean como aquí tengo esto y puedo con el lápiz dibujar notas estas notas ahorita tal vez ni siquiera se van a ver ni van a sonar ni nada pero están ahí existen entonces tengo un par de notas si yo estoy en la vista de notas aquí esta vista de notas que pueden ser clips o pueden ser notas muy importante que estés en la vista de notas para que esto funcione puedo darle zoom con este botón arriba y hacer que las notas se vean más grandes o más angostas de manera vertical entonces esto te permite ver más o menos notas dentro de tu de tu ventana de edición y estos son los botoncitos de zoom ok ya vimos lo de la lupa con option que hace la opción inversa y todo está en la referencia 1166 ok vamos a regresarnos aquí a por ejemplo el selector estamos con el selector o con las diferentes herramientas y hay unos botones que están justo abajo de las herramientas de zoom estos 5 botones que hace rato cuando apretaba por ejemplo la referencia 1167 lo que está haciendo el teclado es apretar 1 1 y entonces este 1 hace una digamos que se va a la memoria de zoom número 1 ejemplo voy a dar un poquito de zoom hacia la derecha y si le doy clic en el 5 esto es un zoom mega así grandísimo el 4 es un poquito menos el 3 es menos el 2 es un poquito menos y el 1 todavía menos si tú quieres en tu sesión personalizar estos niveles de zoom podrías darle zoom con las herramientas de zoom y digamos que este es tu nivel zoom y lo quieres poner en el 2 puedes dejar apretado el 2 aquí ahí dejas apretado y le dices salvar o guardar el zoom preset y empieza a parpadear también puedes darle command clic sobre el 2 y entonces este zoom se acaba de guardar en esta memoria si le damos clic a esto y arrastramos un poco a la derecha esto lo quieres como el zoom 3 le das command click y a partir de ahora si apretamos 2 en los botones de los presets de zoom o de las memorias de zoom te vas al zoom 2 o al 3 y lo mismo podemos hacer con el teclado con la tecla 1 o 2 o 3 o 4 este es el 1, 2, 3, 4 del teclado normal no del teclado numérico sino del teclado normal en la referencia 1167 y ven lo que pasa aquí si le doy por ejemplo vamos a hacer un zoom hacia afuera esto y si ahora aprieto con el teclado 1167 esto está haciendo cosas bien raras porque mi teclado está asignado para dar playback de un lugar a otro y con el 1 invoco el zoom 1 entonces suceden cosas muy extrañas pero pues bueno son de estas cosas que luego le suceden a uno cuando graba los videitos pero no importa aprendemos con esto y creo que si es útil tener ahí los presets de zoom en la referencia 1167 de su libro viene una un indicador de que si queremos guardar en los presets de zoom tenemos que apretar command recordemos que en la pc en windows en vez de command usas control quiero entrar a un tema ya para cerrar esta lección de su guía de referencia y vamos a hablar de los memory locations en este caso en esta sesión estoy hablando de una canción estamos ensayando esta canción que se llama la celestina algunos de ustedes ya la escucharon el otro día tengo aquí unas guitarras con delay si tengo una pista que esta pista ahorita no la quiero escuchar y la vamos a poner mute pero tengo una bataca que está aquí es una bataca que se programó con midis y estamos apenas ensayando esto es un un bosquejo de hecho voy a grabar voy a quitar este canalito y si le damos playback ahí se escucha la batería y los delays de la guitarra supongamos que aquí justo acá va a empezar la voz ok entonces estoy poniendo la flecha para ir marcando este punto por ahí tiene que entrar la voz ahí ahí tiene que entrar la voz entonces detuve mi reproducción justo ahí donde va a entrar la voz y yo puedo apretar la tecla enter del teclado numérico para crear una marca y aquí la puedo llamar entra la voz o le puedo llamar no sé estrofa o lo que sea entonces voy a crear una marca yo ya hice algunas marcas de aquí de cómo va la letra de esta canción pero no estoy viendo ninguna de estas marcas ¿por qué? porque los rulers son las reglas yo tengo que activar que quiero ver la regla de los markers o de las marcas entonces aquí entra la estrofa que empieza con Celestina va llegando otra vez a medianoche entonces esta sección de aquí que es la estrofa 1 y aquí está la intro le puse unas marcas bueno estas marcas se llaman memory locations y en su referencia y en su referencia del libro o de la guía de estudio en la 1167 van a ver que tenemos 999 referencias o 999 memory locations esto es importantísimo para cuando presenten el examen y son 999 marcas que tú puedes poner en la sesión en donde suceden cosas interesantes ¿ok? ¿cómo podemos crear un marker? pones tu cursor en donde quieres poner por ejemplo vamos a poner que después de la intro son dos compases vamos un poquito más aquí escuchamos estos compases y digamos que por aquí va a entrar el bajo aquí justamente ahí ahí va a entrar el bajo entonces pongo una marca y también me puedo ir a la izquierda vamos a mostrarlo aquí a la izquierda de esta regla que dice markers bueno esta es la regla de los markers pero aquí a la izquierda hay un simbolito de un más le puedo dar clic y entonces me abre esta ventana en donde yo puedo darle un nombre a esto y entra el bajista o el bajo ¿sale? entonces ahí podemos darle esto y ok y nos va a crear una marca pero vean que esta marca tiene una forma diferente que las demás porque resulta que tenemos dos marcas tenemos las marcas absolutas y tenemos las marcas referenciadas a compases si tú cambiaras el tempo y quieres que tus marcas sigan el tempo te conviene poner marcas que digan bars bits si no quieres que se muevan te conviene ponerlas como marcas absolutas estas marcas no se van a mover si cambias el tempo déjenme borrar aquí esto y voy a abrir la ventana de transporte y a ver déjenme hacer algo aquí el 6 vieron que activó algo raro si le muevo al tempo para arriba y para abajo vean que todas las marcas se desplazan las que están basadas en tempo estas marquitas amarillas que parecen como escudos pero la marca que dice entra el bajista no se movió entonces bueno estos son temas que vamos a ver más adelante en otros niveles pero tenemos diferentes marcas y puedes poner hasta 999 como ponemos una marca con la teclita perdón con el simbolito de más que está a la izquierda de la regla de los markers también vamos a suponer que aquí entre Celestina va llegando y en la segunda parte de la estrofa aquí por ahí del compás 15 quiero poner algo puedo irme en la regla de los markers y darle control y darle clic ahí en la regla dentro de la regla eso también me permite poner una nueva marca y ahorita nada más le estoy llamando location 16 vean como este location se puso como un diamantito y lo puedo arrastrar para abajo para borrarlo y voy a crear otra marca nada más que ahora bars beats y esto me va a crear una marca que esté basada en beats o en las reglas musicales ¿de qué depende esto? si estás trabajando en compases aquí arriba en la referencia a tiempo principal tus marcas se van a poner automáticamente en compases y les puedes poner el nombre que quieras y también les puedes poner el número que quieras desde el 1 hasta el 999 entonces si tú quisieras que esta marca fuera la 83 porque no sé te late que sea la 83 y aquí le ponemos marca 83 podemos tener un número que es esta marca también tenemos una ventana en la que tenemos todos los memory locations y ahí está entonces aquí podemos ver todo esto de las marquitas y nos podemos desplazar de una marca a otra si queremos borrarlas con option vean aquí como con option puedo darle click y se borra de la misma forma que si pongo una marca rapidísimo aquí y esta marca location 16 y aprieto option se borra se aparece una manita con un menos con eso se borra o si la arrastro como vimos hace rato la arrastro y la he hecho para abajo también se borra entonces hay tres formas de crear un marker uno es poner mi cursor irme a la regla de los markers en donde está el más y darle click al más otra es irme sobre la regla a donde quiero poner el marker y con control le doy click ahí justo en donde quiero hacer la marca y la tercera es poner mi cursor ya sea abajo o arriba y le doy enter del teclado numérico y con eso hago una marca si tienen dudas de esto está en la referencia 1168 figura 826 y ahí tenemos bastantes cosas de lo que podemos hacer con los markers hay muchísimo que hablar de los markers yo generalmente en los cursos lo explico con más detalle pero en su guía de estudio únicamente aparece esto y vamos a dejarlo así por el momento porque los markers tienen bastantes funcionalidades si les voy a explicar un poquito ahorita pero no me quiero clavar demasiado porque tal vez los confundo esto es más bien para quienes quieran explorar un poquito más de cosas de los markers estoy en la referencia 1169 y tenemos los markers absolutos y relativos ya los vimos estos de aquí que son diamantitos o como rombitos estos más cuadraditos son las referencias absolutas no se mueven cuando mueves el tempo en cambio estas si se mueven si hago más lenta la canción esto que es la primera estrofa se va a desplazar a la derecha o a la izquierda y siempre va a seguir siendo esa estrofa o la intro va a seguir siendo la intro nada más que sucede antes o después ejemplo la intro sucede en el compás 3 si hago la canción más lenta ahorita se están estirando algunos canales porque son elásticos esto sigue siendo el compás 3 independientemente del tempo esto sigue siendo el compás 3 sucede en otro tiempo de minutos y segundos pero sigue siendo el mismo compás ok se puede hacer esto en playback claro que si yo puedo estar en reproducción y aprieto por ejemplo vamos a poner la intro y aquí oye un ruidito entonces aprieto enter para poner ruidito y luego tengo que limpiar ok y vamos a suponer que quiero cambiar algo del delay aquí puedo poner una marca que dice cambiar delays estas marcas las puedes poner al vuelo y tal vez no quieres que te aparezca esta ventanota con la digamos con la vista grande de lo que estás escribiendo hay una preferencia que puedes activar aquí en preferencias para que esto no aparezca pero bueno esto creo que no se menciona aquí no se menciona aquí entonces no claviso algo que si les quiero mencionar que no viene en la guía de estudio pero si lo quiero ver es lo siguiente supongamos que ahora estoy trabajando solo en la guitarra de los delays entonces yo puedo abrir mis canales del lado izquierdo ocultar con estos botoncitos que estoy apretando aquí ocultar todos los canales que no quiero y solo dejar la guitarra con el delay esto lo puedo hacer muy grande volver a cerrar esto y yo puedo crear una marca aquí que un nuevo memory location que bueno si está en esto pero básicamente no es una marca le voy a poner aquí ninguno y esto quiero que recuerde que solo es la guitarra con delay es decir quiero grabar o guardar en esta memoria como tengo el zoom que tracks estoy viendo y que tamaño de track estoy teniendo y le doy ok bien es un rollo cuando estás trabajando de regresar otra vez aquí y volver a poner todo esto del tamaño correcto y poner esto del tamaño mini y luego darle doble clic acá para luego tener que regresar de nuevo al zoom que tenías entonces por ejemplo si tengo esto y vamos a quitar por decir algo de esto y vamos a abrir esto un poquitito más a esto le puedo llamar que es una marca que se llama cuatro canales y fíjense que aquí abajo le puedo poner zoom settings play post roll si quisiera que tracks estoy viendo que pistas estoy viendo que altura tiene cada una de estas pistas y le doy ok entonces ahora tengo una memoria que se llama justamente cuatro canales pero no la estoy viendo eso de que se vea abajo era un poco desafortunado pero decía canales ok voy a abrir la ventana de las memory locations y yo puedo decir quiero ver los cuatro canales pero también puedo decir quiero ver la guitarra con delay vean que pasa si le doy guitarra con delay vieron que me recordó el zoom y el canal que estoy viendo y todo entonces yo puedo alternar rápidamente entre la vista de los cuatro canales y la vista de guitarra con delay esto puede llegar a ser muy 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 poderoso porque son marcas que en realidad no son marcas más bien son memorias que te permiten recordar cosas de la sesión para navegar más fácilmente entonces con la tecla enter esto es la referencia 1169 con la tecla enter podemos agregar marcas a lo largo de nuestra sesión y recordemos que tenemos 999 marcas ok podemos borrar las marcas de diferentes formas una es arrastrando hacia abajo otra es option y click sobre la marca también dentro de la ventana podemos seleccionar una de estas marcas por ejemplo esto de cuatro canales vamos a poner que lo quiero borrar entonces le puedo dar click aquí en esta parte de arriba y decir que quiero borrar todos o borrar solo este de cuatro canales o también puedo apretar option para que el lápiz se ponga al revés y esté la goma y puedo borrar una de las memorias sale esta es la figura 830 y nos viene seleccionando todo esto en la 1171 nos menciona que podemos seleccionar de una marca a la siguiente de una selección a la siguiente si por ejemplo yo tengo mi cursor voy a hacer esto más grande si tengo mi cursor acá y quiero seleccionar hasta aquí en vez de darle clic y arrastrar recordemos que shift es como un sinónimo de selección yo puedo apretar shift y luego dar clic ok y si hago esto puedo extender la selección más a la derecha o un poquito más a la izquierda o simplemente hacer una selección entonces si yo quiero irme desde esta parte que es una vez hasta esta sección que dice muere por recordar le puedo dar shift y clic sobre la marquita y me hace una selección exacta una selección perfectamente delimitada desde aquí hasta acá y ya no tengo que pensar ni pelearme en hacer la selección aquí manualmente ni otras cosas entonces esto también se puede hacer desde la ventana perdón ventana de memory location entonces si quiero ir desde la intro hasta donde empieza el primer la primera estrofa puedo darle clic en intro clic shift y clic en celestina va llegando ya tengo seleccionado todo esto muy práctico y así es como podemos hacer selecciones con la tecla de shift ok bueno pues con esto terminamos lo que es la sección correspondiente a la referencia 1171 en la referencia 1172 vienen las preguntas de repaso que las vamos a ver después y pues bueno con eso terminamos que bueno avanzamos bastante bien creo que en una hora nos aventamos toda esta parte de su guía de estudios y pues con esto vamos avanzando un poquito sale espero que lo disfruten espero que no los aburra demasiado con esto y pues nos vemos en el próximo video bye con